Preparemos un ectocooler casero de los cazafantasmas basados en el Slimer. Hielo a nuestra joctelera. Comenzamos con una onza de licor de kiwi o puede ser licor de melón. Seguimos con una onza de licor de mango o licor de banano. Recuerden que las recetas de esos licores están en mi perfil. Seguimos con una onza de ron blanco, en este caso bacardí. Pasamos a un cuarto de onza de blue curacao. Y ahora el toque más frutal con una onza y media de zumo de naranja fresco. Y otra onza y media de jugo de piña fresco, preferiblemente natural. Cerramos nuestra coctelera y agitamos para enfriar y mezclar todos nuestros ingredientes. Ahora sí, en un vaso de nuestra lección agregaremos unas rocas de hielo y serviremos nuestra preparación. Acá ya podemos ver el color del Slimer. Y ahora sí, ¿a quién van a llamar? A los cazafantasmas. Agregamos una rebanada de naranja y así tendremos listo este delicioso ectocooler. Para que sigan disfrutando con refrescantes y deliciosas bebidas en este Halloween. Y salud, felices fiestas.